Las veo y las duendes de Navidad del Club de la Mañana se van a repartir chocolate a la cuenta de 3, 2, 1, marchando y vamos, eso, repartiendo, vamos. ¿A dónde vamos? Ahí va. A acá, a ver, a ñaña. Primero vamos al camerino y luego venimos acá al estudio, ¿ok? Vamos a ir a las oficinas, doña Sari. Doña Sari, ¿dónde vamos a ir? Al camerino, amiguita. Y afuera para adentro, vamos. Porque mis niños todavía no han desayunado. Se levantaron temprano a trabajar con la noticia y en este momento vamos entrando acá al camerino, acá también siguen trabajando. Entonces, este sucoracito caliente es para compartir con ustedes. Sí, la invitada también, por favor. Así es, para todo, para todo un poquito. Qué bella. Así vemos una belleza. Ahí está. Mira, acá tenemos otra feliz Navidad, feliz Navidad y próspero año nuevo con ustedes. Ojalá que Dios nos tenga por mucho tiempo más aquí en este canal. ¿Papá Noel? Oh, no, es que parece que es lechera. Bueno, es la diosa, ¿no? Es la diosa que está... No, 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 no. Unas palabras para el club de la mañana. Venga, está para acá, papito. Venga, unas palabras para el club de la mañana. Gracias. Gracias, club de la mañana. Ahora sí. A ver, unas palabras para su familia y para toda la gente que la ve. Feliz cumple a Dios, madre mía. ¡Ahhh! ¡Panecita! Ella estaba comiendo galletas, para eso no podía hablar, pero ¿ya la terminó? Ya. Bueno, deseo que todo este año que viene sea mejor. Procuridad para todos nosotros, porque realmente tenemos una familia. El club de la mañana es maravilloso, los amo a todos, son bellos. Cada uno, cada uno, cada uno tiene bondad en su corazón y eso es lo más importante. ¡Ahhh! Se amamos, mamita. Así es. Ay, yo ya me la tatué, no sé en cuál de los dos cachetes, pero me lo tatué. Venga, sí. Oye, mamá, vamos, vamos, vamos. Podemos regresar para el lado de acá, mijita, para poderle dar a la gente del Switcher. Hola, hola, hola. Aquí estamos. ¡Venga! ¡Acá está Franklin! ¡Pasco de su niño! ¡Pasco de su niña! ¡Ahora ranquilla! ¡Ahora ranquilla! ¡Ahora ranquilla! ¡Ya nacido! ¡Ya nacido! ¡Ya nacido! ¡Es más grande porque esa barriguita lo necesita! ¡Palabritas para que... ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Feliz Navidad para todos y que no olvidemos el verdadero significado que es Navidad, ¿no? Compartir, amar. No lo material, amar y compartir. Entre un cuello y una dulce, la vamos a regalar años. ¡Han nacido! El próximo año no quiere ser nuestro papá, no es el papi. Porque en vez la barriga está... ¡Oh, oh, oh, oh! ¡El club! ¡Esto sí que me pueden contratar! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Vamos acá! ¡Oy, la galletita! Palabritas para mí. No, muchas bendiciones para el club y todos los compañeros aquí de RTC. Y que nos vaya súper bien. Todos los días que quieran. ¡Sí, excelente! Cada quien tiene sus cosas características muy buenas y que todos hacen un buen programa, un solo equipo. ¡No le vale que llegue tú! ¡No le vale que llegue tú! ¡No le parezco! ¡No le parezco! ¡Oye! ¡Acá tenemos a nuestras productoras! ¡Déle, déle, déle, místas, galletas! Mira, que ellas las necesitan. A la negra y a la blanca. Estos son el dúo dinámico Black & White. Así es. ¡Ay, mírala! Ahora sí, se vayan a estudiar. Ellas son las que le dicen las pirañas porque son las que hacen las maldades. Ahora sí, vamos. Venga, venga, mamacita, venga. Venga, tome. Venga, para acá. Es para usted. Unas palabras para el Club de la Mañana, mi. Mis mejores deseos en esta Navidad y en el próximo año a ese excelente grupo de Club de la Mañana. ¡Eso! Ni para qué preguntar más porque ella es la fan number one. De verdad. Vamos. Ahora sí, vamos a darle a los chicos en el estudio. Chicos, chicos, toma. ¿Qué tal le fue repartiendo? ¿Qué tal? Nosotros repartimos todo. Oye, se nota que le repartieron todo. Vamos, todos chicos, todos. Pásenle las galletas bien. Es verdad. Veo que las galletas llegaron bien al estómago de Soledad. A la diosa no le dieron, a la diosa está embarazada. Esa es doble porción. Mira. ¿Sabe qué? Yo... Oye, pero le fueron a dejar a mi amigo Luna, que ya hicimos un trato. ¿Qué? No. ¿No le dejaron a Luna? No. No llegaron hasta donde Luna. Si ves, Luna, cómo no te quieren. Si ves... Yo que soy tu pana, me acuerdo de ti. Tú... Así es esta gente. ¿Sabes qué? Lo voy a pensar, Luna. Yo creo que te vas a dejar el chocolatito caliente y galletas. Si es que ya sabes lo que no tienes que poner. ¡Chínala! ¡Chínala! ¡Dale a Freddy! A ver, a uno no le da. Ya, llévala el chocolatito. ¡Déle a Freddy! ¡Doma, toma! ¡Doma, chupa, chicheta! ¡Doma, chupa, chicheta! Ese gordito come. ¡Ahora! ¡Deso! ¡No le daba! Oye, ni nos enfocaba Freddy a nosotros. ¡Vamos con la cámara! ¡Oye, doña Sari! ¡Doña Sari! ¡Doña Sari! ¡Acá, acá! ¡Dice, acá! ¡Ahí está, perfecto! ¡Todo bien Freddy, todo bien! ¿Te gusta el chocolate? ¡Está bien, perfecto! ¡Oye, bien, ah! ¡Vamos a repartir! ¡Oiga, quedaron deliciosísimos! ¡Todo me quedó rico! ¡Quedó bueno las galletas! ¡Esa galleta también las hizo usted, doña Sari! ¿Usted cree? Yo las vi que le saco de una funda. ¡Sí! De la funda que haya vinos allá al vacío, que ella trajo la funda hecha de su casa. ¡Yo la ormí! ¡Yo la ormí!